No, seguimos con más invitados. Seguimos con más invitados, invitados musicales, Melisa, porque ahora sí nos vamos a poner es a bailar. Vamos a poner eso de ruana. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, señores. Y hoy Melisa y yo vamos a hacer fiesta porque como chamorro se fue, se nos vamos a enrumbar aquí. Está con nosotros Omar de Morisi. Omar, bienvenido a Tiempo Fuera. Un placer, gracias por la invitación. Él no está solo. Él vino además con su director musical por este lado, César Ogando. César, bienvenido. César, el coreógrafo. Ay, ay, me perdí. César, César Ogando por allá, que es el coreógrafo, el que nos va a poner a bailar ahorita. Y por este lado, Alex Dalmás. Sí, el director musical del señor Omar de Morisi. Es que nos ponemos así como locos. Lucas, ¿qué más? Bienvenidos a Tiempo Fuera, ¿qué tal los ha tratado Medellín? ¿Cómo les parece el clima? Todo. Muy agradecido. Ya teníamos una deuda con el pueblo de Colombia porque siempre nos decían los otros compañeros que ya habían venido aquí, tienen que ir a Colombia. La música de ustedes es muy bien aceptada y ya sentíamos esa corazonada de ver si era cierto. De verdad que estuvimos por Bogotá haciendo una gira de medios. El público, la recepción del público hacia nosotros fue excelente. Estamos más que agradecidos con Dios, primeramente, porque somos privilegiados de tener un país tan bello que adopte nuestra música. Yo le digo una cosa, la gente de afuera es enamorada de Medellín, de Colombia, esta tierra como que sale un montón, pero la música de ustedes es adoptada aquí hace muchos años porque yo crecí con esa música y más o menos uno la tiene como en las venas. Es que, ¿sabe qué, Melisa? Para que la gente se acuerde quién es Omar de Morisi, ella trajo hoy preparado un poema. Hay un poema, sí. Se los voy a recitar. Póngale atención, Omar. Vamos grabando. Estamos separados. Ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una. Separados. Acuérdense del resto de ustedes. Sí la cogieron, sí la cogieron. Ya saben quién es él. Pues, ¿cómo les parece que él ya es solista y viene a hablarnos de su nuevo lanzamiento? ¿Cuál es el problema? Bueno. A ver. ¿Cuál es el problema? Después de muchos años estando en una orquesta que se convirtió en nuestra familia, ahora venimos con un proyecto nuevo como Omar de Morisi, que conste que Omar de Morisi no es solamente una sola persona, es un complemento de grandes artistas, grandes seres humanos que se convierten en hermanos a través del tiempo. Y todos estamos con un solo propósito, de que nuestra música sea del agrado de todas las personas. Ya tenemos una base con los temas como separado, amor de novela y otros tantos que han sonado en diferentes lugares del mundo. Ahora les presentamos una producción hecha con mucho cariño. Nos tardamos un poquito porque queríamos hacer algo de calidad, porque siempre he dicho, la calidad perdura. Entonces, hay un problema. ¿Cómo? ¿Cuál es? Porque el problema se trata, es una canción de una persona que tiene su hogar, o sea, es casada, conoce a alguien, una sucursal o no sé, se oye un poquito feo, pero él le dice... Yo quisiera regalarte mi amor, pero no, es que mi amor esté ya, yo quisiera regalarte mi tiempo, pero no, es que mi tiempo esté ya... Y así sucesivamente. Entonces dice una parte... Tan solo unas horas, no quiero tener problemas, es que ella es muy celosa, ella es mi dueña... Ese es el problema. Y ahí es que está el líder. Pero venga, no, 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 no se me antojen tanto, no se me adelanten, porque es que yo quiero que la gente que nos está viendo a través de la pantalla vean un poquito de cuál es el verdadero problema. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Amor de novela, se llama esa canción, para que estén muy pendientes del problema. ¿Listó? Para que lo sigan por ahí. Venga, yo creo que ustedes la tienen muy fácil. Sí. ¿No me mire así, César? que yo creo que usted la tiene muy fácil y le voy a decir por qué. Usted le pregunta a la gente, ¿susrá bailado reggaetón? Habrá gente que no ha bailado reggaetón. usted ha bailado salsa no yo no tengo ni a bailar salsa pero dígame quién en la vida no se ha bailado merengue todo el mundo tiene que bailar merengue no está corto es que yo creo que es como el primer baile que uno adopta vea es el primer baile y yo le voy a decir una cosa me dice generalmente uno el merengue es en marcha pero aprovechando que cesar está acá vamos a aprender unos pasos de merengue señores esta es la verdad es porque chamorro no vino necesitamos dos mujeres para poder bailar merengue yo quiero ver cómo va a ser eso un más o menos ahí va está el merengue de salón pero es que ya le puso una profesora y acuérdemos por el principio y las manos aquí todo relajado es como si no fuera con uno y hay que entrenar los deditos y más dificultad metamos el otro grado de dificultad se me dieron ganas de rumbiar en serio yo para bailar mija me encanta dígame quién no ha escuchado la canción y una vueltecita cómo se hace esas rápidas que ustedes hacen como no está muy difícil otra vez otra vez para adelante para atrás y frikitt y otra vez para adelante para atrás y si no se caen en el proceso es muy buena vea yo veo al director muy quietecito como es que es el director musical no va a ver lo que pasa es que yo estoy detrás del piano ajá y como estoy detrás del piano yo solo bailo usted baila emparejado venga pues yo le decía ahorita César que el merengue tiene como un efecto muy raro porque cuando uno lo escucha uno lo primero que hace es ponerse la mano aquí como en el pechito y cerrar el ojo y moverse está pero entonces él ya tiene otro estilo claro él ya dijo yo solo no bailo cada persona le da su propio estilo depende de cómo tú sientas la música y cómo sientas el ritmo y ahí es donde uno entra con el amor y el cariñito hazlo un paso de coreografía a su solo ahí a ver a ver cuál es cuál es yo de coreografía a ver a ver con el mambo con el mambo con el mambo a ver el 10 el 10 el 10 vamos el último paso ok ay 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 hágame el favor mejor dicho ahí tenemos Melissa para que vamos aprendiendo este paso porque este sí está un poquito más complicadito sí sí por este lado cómo estamos para tocar guitarra bueno más o menos yo creo que sí para bailar están muy buenos para tocar guitarra qué tal muy regularito más o menos bueno mientras nosotros seguimos aquí aprendiendo en esta clase de coreografía si no les funciona el merengue tocan guitarra para que conquisten chicas vio pero primero hay que saber hacerlo vamos a tocar muchísimas gracias por habernos acompañado dónde los podemos encontrar esas personas que los quieren seguir que quieren revivir sus épocas merengueras donde pueden encontrar más información muchas gracias por la oportunidad de llegar a todos sus hogares muchísimas gracias para nosotros un inmenso placer y esperamos estar muy pronto por aquí tocando en vivo con nuestra banda y esperando que sigan aceptando nuestra música que la hacemos con mucho cariño pero hace muchos años la empezamos a aceptar sí no por eso entonces nada a mí me consiguen en instagram como o de morisi hay una página Omar de morisi cantante y en facebook como Omar de morisi allí pues ven la todo lo que estamos haciendo a dónde vamos las actividades que hacemos y lo nuevo que estamos haciendo para bueno los invitamos a que no se pierdan el nuevo el nuevo la nueva canción de Omar de morisi el problema el problema que va a estar muy buena va a estar muy buena para ustedes también los invitamos para que se conecten con telemedellín porque a las 8 de la noche viene el programa del alcalde Federico cuenta con voz hoy habla desde el metro acompañado por Juanes de lo que estamos hablando al principio del lanzamiento de su nuevo álbum también y a las 9 de la noche en la repetición del arca de noel un programa del perrito noel súper famoso súper bonito y a las 10 que ha pasado con Camilo Díaz el fotógrafo que recientemente se ganó un premio de la zona entonces no se desconectó en telemedia bueno ahí queda la invitación abierta besos chupos y abrazos cuál el problema separados ahora sólo estamos separados no hay nada que nos unan ahí estaba él es Omar de morisi en tiempo fuera besos chupos y abrazos para los que se conectaron con nosotros mañana miércoles vamos a tener invitados también musicales va a estar Joel y además vamos a tener tema de robótica así que los esperamos